¡Suscríbete al canal! 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 O sea, fue a dar una pura espina de la que nos le llama, fue a darme la pura espina de la que nos le llama. O sea, hizo muy bien. Este es mi cacho. ¿Dónde puede caer la que tiene Dale? Dice, daleale, daleale. Dice, daleale. Por ahora, ¡ mammó Picin! ¡Vamos! 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 Cointera el muro. ¡Aplausos! Segundo piso Sube uno, sube dos Sube uno Piso para despedal Quiero volar Quiero volar Me cortan las alas No, se ve muy bien, papá. ¡Ea, ea, 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 ea! Es mucha libre, ¿no? Por uso de strippers. Es mucha libre, ¿no? Por uso de strippers. Mira a todos los que se vienen a ca¡¡¡¡GRADE!!!! ¿Eres el mural? ¡¡¡GRADE!!! ¡¡GRADE!!! ¡¡GRADE!!! ¿Eres el mural? ¡¡GRADE!!! ¡Eres el mural!!! ¡¡GRADE!!! ¡GRADE!!!! ¡Vamos! ¡Ahh! ROKOW! ¡Ahh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol un beso! Yo me, yo me, me, me estás haciendo huevos, eh. ¡Ah! Ahí te has tirado, ya te pasa! ¡Hilaz! ¡Ok! Estaba motivado sobre el nivel de la finalidad. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! Se enderezó el piezo. Todo estaba enlocado. ¡Aguora! ¡Mender, mender! ¡ Punkte! ¡Porte! ¡No! ¡No lo inicio! quizás судaremos eh un suplex descompuesto eeeeh suplex descompuesto es lento A ver, 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 a Yo digo que no. Una caída Samoana. O una sumidera. ¿Cómo le dices? No tengo la mecánica. Es que no se entendió. Si fue una sumidera. Acá trae sangre. Se tiene que estar contando. Aunque estén tirados en el piso. Se tiene que estar contando hasta 10. ¡Háblenme la caliente! Están sangrando. Están sangrando. Como así. Se tiene morraje. Es que creo que el normal movimiento. Creo que el normal movimiento. ¡Ay! Es que de acá. Están sangrando. Están sangrando. No se lo llevan. No se lo llevan. No se lo llevan. No se puede. Se lo llevan. Se lo llevan. Pero 어켑. El mundo que no lo infectious esorte expandía. El belki, enantiado, Veo que ya no... O sea, la señas en la equis. Me aguanta. Ok. Es así o es así. Pero así es cuando... De verdad ahí no hay nada. Es así que todavía sencillamente. Sí, eso son cosas que no se sabe, es horrible. Tienes que aprender, este video no es de mucho. Sí, me he hecho a ver algo. Dime tantito, tengo una banda ahí. Mira. Venga de aquí. Maño, pero está bien. Venga, que está mal. Venga, es un referente. Es un referente. Te amoreste. Venga, venga. 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 Y eso sí, puede ser un tamaño. Y eso, se pegó. Sí. Yo era mucho que me he hecho. Yo era mucho que me he hecho. Yo soy fan de los nueve años. Tengo 32. Venga, venga. 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 No, lo de la Luchito. Tengo que funcionar desde hace un mes hoy. Yo tengo que hacer... Se lo hacer. Ahí, papá. Eso, ¿eh? ¡Joro! ¡Y dos, treí! ¡Gol! 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 Una especie de chiquillo. Tiene la flea no se ponga nada, tenga con los montos, a ver qué va a hacer, espérate, espérate, va a agarrar el ángel, una especie de pedigrí rompecaras, dígame. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que dijo?! Siempre me cogero, pero dicen que adoro a los luchadores aquí en El Rocillo y promotores, les pido que me tocan a la lucha con los caras de El Rocillo, a la vez hicieron. Es que ellos son de donde rodarles, de donde van a ser rodarles, al menos ellos, ¿sabes qué les dimensión? ¡Primero que no! ¡Buenas partes en El Rocillo Santana! Esa es un honor y un placer para mí, estar aquí, en El Rocillo Santana, la casa que me vio crecer, la casa que me vio crecer, y la casa que vive hoy, me ha visto en lugar, suave, de los ojos, cabrones, de las cabrones que yo he visto en su barra. Les agradezco mucho a toda la ilusión que se felicita esta noche en la de su obra. Les agradezco que estén aquí, para ver a su servidor, que nació aquí hace 11 años, para ver a Keiser, que es un trabajo que viene desde abajo, partiendo sin amares, para darles el mejor evento de lucha a todos ustedes. Y un honor a mí, compartir, recordando a nuestro hermano Pinto Herrera, que está aquí, para que ha ganado mejor en cada evento. Ya vieron, que no hay nadie que nos pudiera sopear, y estamos encima de lo que tal, que es entre nosotros, que convivimos en el mundo siempre, que estábamos en su madre, que vamos a dar en su madre, a cualquier pueblo de Rocillo, de San Juan, o de Pobre, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Venga, señora ProMédico! ¡Gracias! 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 Mira! Yo reconozco... Dírate. Yo reconozco. Yo reconozco Que estoy muy igual en el Chavalet. Los recuados de abajo. Pero no hay cosas que les quiere decir. Habla y habla, le pida y le pida. ¡Entiendan! 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 ¡Ustedes luchan cada uno! ¡Eheh! 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 ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Ustedes luchan cada uno! ¡Por qué? ¡Por que no lo hacen! ¡Nadie nos quiere! ¡Dejo! ¡Lucha! 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 ¡Lucha!